Hola, buenas noches o buenos días. ¿Por qué tiene cara de marihuana? En cuenta que te voy a ver este video, quiero decirles que hoy les traigo este hermoso video, ya que tenía ganas, muchas ganas de que llegara este día. Este día. Y pues, estoy emocionada porque voy a armar lo que es este árbol, el árbol de Navidad que acá lo tengo desarmado. Pues, espero que les guste, sigan viendo el video y para los nuevos. Mi nombre es Katia Valencia. Saluditos y bendiciones para todos los que me están viendo. Besos, abrazos y bendiciones. Saluditos para mi amor. Besitos. Y pues, vamos a empezar. Esta es la base, por lo que no sabemos. Lo compramos el año pasado, pero... Creo que se ve recta la estrella. Se la puse ya porque queda bien alto, casi topaya arriba. Entonces, pues... Bajamos la rama porque le vamos a meter aquí. Descendemos. Y metemos aquí. Yo le dije a mi mami que este era no era aquí. Claro que sí. Bueno, y como pueden observar, es como el de MetroCentro, es un sonate. Pero ahorita voy a desprender lo que son las ramitas. Aquí está la estrella, lástima que no queda firme. Ahí está. Bravo. Vamos a empezar por arriba. A ver... Aquí tenemos los primeros. De abajo. De abajo. Ajá. De abajo, dicen. Vamos a empezar de abajo. Se desvienen aquí. 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 Y despedidos. Papá, porque después de esto se va así, ¿ve? Este es así para tapar. Para que no se vea el palo. Así. Bien descendido para que se vea bien bonito. ¿Cómo estás? Sí. Y aquí, como ya... Bueno, ahorita voy a poner lo que son las lucesitas para que se vea más bonito. Y agarre el mero toque de... ¡DICIENTE! Mamá, pásenme para allá. A ver, así me la va a pasar. Producción, por favor. Y porque la dejo allí, producción. ¡Mamá! ¡Mamá, por aquí, mamá! ¡Vaya, mamá! Ahora, mamá, pásenmela por acá. Es así que el recibo de la corriente, los grandes vivos de la luna, sube. Y esto llega hasta mucho tiempo. Nosotros ni lo dejamos mucho tiempo. ¡Va, mamá! ¡Va, pero nos digamos que no lo dejamos todo el día! ¿Y esto qué pasa ahí? ¡Va, mamá! ¡Suscríbete al canal! Le puse lo que son las pelotitas y vuelvo a conectar y así es como quedó de hermoso ese arbolito de navidad. Pues ahí boten del 1 al 10 cuánto me quedó de bonito, así como yo. Y pues no me costó mucho porque tenía mucha ayuda. Pero después les voy a mostrar cómo va a quedar la casa cuando le ponga más luz. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden dar su hermoso like. Dejen sus comentarios si quieren más saluditos y que salude a alguien más. Y pues bendiciones y Feliz Navidad desde ya. Feliz Navidad. Feliz Navidad.